bien en esta clase lo que vamos a ver ahora primero vamos a empezar desde el inicio vamos a ver primero lo que tienen que aprender son los tipos de datos por ejemplo uno de los tipos de datos es el int entero eso representa los números por ejemplo un 1 un 5 un 8 un menos 3 un 0 son todos los números que tienen solamente parte entera algún número entero que se te ocurra vos que me puedas nombrar ahí encima por el chat a ver algún número entero el 10 sí perfecto entra bien bueno eso sería un número entero por ejemplo en 10 todo número que tenga parte solamente entera ahora si te digo 3.5 entraría en este conjunto de números enteros del tipo de dato entero sí o no 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 porque tiene como bueno ese es uno de los tipos de datos que tiene que conocer entero el otro que vas a conocer en java es el tipo doble sí el tipo doble el tipo doble son aquellos números que tienen coma por ejemplo un 2.5 tiene coma o puede ser no sé un 3.14 como 14 tiene como pero también tiene un número doble puede incluir números que no tengan coma por ejemplo un 2 o un 3 o sea este es el tipo de dato real los reales son toda la recta de números todos 0 al 1 aquí hay numeritos entre medio bueno todos esos números que hay entre medio o toda la recta de números son de tipo doble o lo puede interpretar como tipo doble entonces aquí mira yo en entero obviamente solamente van datos enteros aquí en doble podría poner un 9 si se puede porque los doble abarcan números sin coma y números con coma ahora en entero podría poner un 3.5 no no bien porque son número 5 bueno tenemos tipo de dato entero y tenemos tipo de dato doble ahora hay otro tipo de dato por ejemplo cuando vos querés el boolean ese lo vas a ver en java el boolean en sí eso es verdadero o falso pero en java se dice true true o falso así en inglés esos dos valores no más puede tomar un boolean true o falso nada más por ejemplo imagínate que vos tenés un mensaje ahora de whatsapp si un mensaje de whatsapp y yo te mando no sé un mensaje pero te escribo el arroba nada más hay una roba hay una roba vamos a contar la longitud uno es el mensaje que te he enviado bueno ese ese es de tipo char char es cuando la longitud es uno es un carácter en este caso bueno un signo símbolo sí el arroba pero podrías mandarme capaz un mensaje que diga no sé h y esto también sería un char porque su longitud es uno si los char generalmente se los pone entre comillas simple así y la longitud solamente se define en uno es uno digamos cuando veas que ese dato se que se está enviando tiene una longitud de uno es un char tipo de datos char carácter se llama ahora imagínate que fuera un tipo de datos string el tipo de datos string ya es como imagínate un mensaje de whatsapp que yo digo te mando hola esto de qué longitud es o cuál es la longitud de esta palabra bien esto sería de cuatro uno dos tres cuatro perfecto ahora también imagínate que te mando h hola y te mando un arroba hola sí y un espacio cuánto sería la longitud uno dos tres el arroba también y el espacio también cinco como esto es un conjunto de caracteres ya hay más de uno perfecto esto se llama string es un conjunto de caracteres letras números símbolos o cualquier otro cualquier otra tecla de la computadora sí entonces string es un conjunto de caracteres y un char es prácticamente uno solo de longitud uno y va entre comillas simple ahora los string no siempre van así nada más van con las comillas doble encerrado entre comillas doble bien eso serían todos los tipos de datos tenemos entero entonces tenemos un tipo doble tenemos volia tenemos char y tenemos string para comenzar gracias gracias gracias